Llegó Navidad Se pinta el hogar, se adorna con flores Y deben brillar luces de colores Llegó Navidad, época tan bella Que felicita, tristemos por ella Llegó Navidad, época tan bella Que felicita, tristemos por ella Está nacimiento junto al arbolito Y luce contento el hogar, bendito Está nacimiento junto al arbolito Y luce contento el hogar, bendito Llegó Navidad, época tan bella Que felicita, tristemos por ella Llegó Navidad, época tan bella Que felicita, tristemos por ella Y siempre divino en él se destaca Hizo de cochino para ser la llaca Y siempre divino en él se destaca Hizo de cochino para ser la llaca Llegó Navidad, época tan bella Que felicita, tristemos por ella Llegó Navidad, época tan bella Que felicita, tristemos por ella Rigo sin igual Rigo sin igual, cosita sabrosa Llegó Navidad, época tan bella Llegó Navidad, época tan bella Que felicita, tristemos por ella En la noche buena En la noche buena, brindamos con vino Llegó Navidad, época tan bella Que felicita, tristemos por ella Llegó Navidad, época tan bella Que felicita, tristemos por ella De pollo gallina De pollo gallina, llevan al mesón La ensalada fina, con pan de jamón De pollo gallina, llevan al mesón La ensalada fina, con pan de jamón Llegó Navidad, época tan bella Que felicita, tristemos por ella Llegó Navidad, época tan bella Que felicita, tristemos por ella Espera el niñito inquieto de más Por el regalito de San Nicolás Espera el niñito inquieto de más Por el regalito de San Nicolás Llegó Navidad, época tan bella Que felicita, tristemos por ella Llegó Navidad, época tan bella Que felicita, tristemos por ella Al hogar sincero llega de visita Tu maquinardero con tu barratita Al hogar sincero llega de visita Tu maquinardero con tu barratita Llegó Navidad, época tan bella Que felicita, tristemos por ella Llegó Navidad, época tan bella Que felicita, tristemos por ella Llega el 31, suena el cañonazo No queda ninguno sin darse un abrazo Llega el 31, suena el cañonazo No queda ninguno sin darse un abrazo Llegó Navidad, época tan bella Que felicita, tristemos por ella Llegó Navidad, época tan bella Que felicita, tristemos por ella